Música Estamos profetizando desde Turbo Que las naciones son libres por el poder Profetice los demonios que sacaron tu familia Ahí en la pantalla No vengas libres ahora En Turbo Felicidades Todamente de Turbo Y de todas las zonas aledañas Te invito para que estés con nosotros En esta cruzada 2021 No te lo puedes perder Contacta al pastor Carlos Gemil Allá en la catedral En Turbo Porque lo que viviremos en el mes de abril Será un tiempo glorioso y poderoso Gloria de Dios La unción Donde de aquí desde la montaña Te damos este formal anuncio Para que separe fecha Estés con nosotros en aquella poderosa fiesta En la catedral Con el pastor Carlos Emir En Turbo, Colombia Colombia Te llevo tu hora En Qi En Ober, Colombia Enseñこちら Enrique